En un solo día ocurrieron dos accidentes de tránsito en la región. En Trujillo, una escolar fue llevada de emergencia a la clínica San Pablo luego de que la motocicleta donde se trasladaba y un auto chocaran. En Chepén también un motociclista resultó herido cuando chocó con un mototaxi. Choque vehicular Rafael Fancio con Leonardo Da Vinci. Comerciales El Bosque. Con múltiples heridas en el rostro terminó un estudiante y su familiar cuando se trasladaban en una motocicleta y chocaron con un auto blanco. El vehículo menor se dirigía de norte a sur en la calle Rafael Sancio mientras que el auto de oeste a este en la calle Leonardo Da Vinci de Trujillo. Una menor de 12 años ha sido impactada por ese vehículo. Los heridos fueron trasladados a la clínica Juan Pablo. Quien conducía la motocicleta fue diagnosticado con traumatismo en la médula espinal cervical mientras que el estudiante se quedó en observación por el equipo médico. No fue el único accidente de tránsito que se registró en un solo día. Un motociclista fue llevado de emergencia al hospital de Chepén luego de chocar con un mototaxi. Solo en el primer semestre del 2023, 1143 personas fallecieron producto de accidentes de tránsito según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Para disminuir estas alarmantes estadísticas, el Reglamento Nacional de Tránsito señala recientemente que en áreas urbanas se estableció un límite máximo de 30 kilómetros por hora en calles y jirones, mientras que en las avenidas se fijó en 50 kilómetros por hora.